las familias por otros conductos que no necesariamente fueron los autobuses que nosotros manejamos. Ahí vamos a seguir teniendo la presencia de ambas embajadas. Respecto al conflicto en Ucrania, ¿cuál ha sido la posición de México? Se lo sintetizo. México es un país que sostiene la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en los diferentes centros de los países y está en nuestra Constitución, solución pacífica de los conflictos. Entonces, la posición de México ha sido muy clara en todos los ámbitos. Condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania, no hay más que decir eso. La resolución de la Asamblea General de la ONU, las posiciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, en los órganos y representaciones multilaterales de muy diversas instancias. Ha sido esa la postura de México. ¿Qué es la principal preocupación que México tiene ahorita o qué es lo que estamos promoviendo? La ayuda humanitaria, que se le dé una oportunidad a la política y a la diplomacia para encontrar una forma de proteger a la población civil y de defender los valores en los que creemos, junto con otros países. Es decir, que puede haber ayuda humanitaria, que se limite el conflicto y que se proteja a la población civil. En eso estamos trabajando ahora, en estas horas, junto con otros países. Se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente especifico. México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. ¿A qué estamos obligados, México? Bueno, estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU, si estableciese alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de los países, no unilateralmente un país respecto a otro. Y ahí, si ustedes me permiten recuperar una posición histórica de México, siempre hemos estado en contra del derecho de veto de algunos países. Entonces, las resoluciones del Consejo de Seguridad se han enfrentado a un veto, en este caso, por parte de Rusia, en otros casos por parte de otro país. Siempre se consideró desde 1945 que no debería existir ese derecho de veto. Bueno, estamos viendo por qué, no debería haberlo. Entonces, México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales, que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa ha sido la postura histórica de nuestro país. En eso no hay ninguna ambigüedad, es una línea histórica, como el principio de no intervención. Hoy se publica en Reforma que se iba a publicar un acuerdo respecto a la exportación de tecnologías. Entonces, bueno, consideramos en primer lugar que no es necesario, porque ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es si das un permiso de exportación o no lo das. Entonces, como México tiene una posición en no intervención, seremos muy cuidadosos en ese punto, pero definitivamente México va a sostener la misma posición que les estoy informando a ustedes, que es…